Muy buenas tardes. Presento un saludo especial a nuestro invitado de honor, Dr. Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos acompaña desde Washington. Al Presidente de nuestro Consejo Superior, Dr. Henry Eder, y a todos los miembros de ese Consejo. Al Presidente de la Junta Directiva, Dr. Francisco Barberi, y a todos los miembros de la Junta. A los señores decanos, señora decana, señor director académico, señora secretaria general, señores y señoras directivos académicos, señoras y señores profesores, a los miembros del Consejo Estudiantil, a colaboradores y empleados de la universidad, y muy especialmente a todos nuestros graduandos de hoy, y a sus padres, cónyuges, familiares y amigos que nos acompañan. Hace varios años, en una de estas ceremonias de graduación de la universidad, tuve que excusarme de estrechar la mano de cada graduando al entregarle su correspondiente diploma, como ha sido mi costumbre. Tenía en ese entonces una lesión en el codo que me impedía apretar la mano. En esa ocasión me referí a esa parte de la canción, con la gente que me gusta, que dice, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Hoy, lamentablemente, por esta loca pandemia que nos obliga a estar físicamente distantes, tengo que recurrir a la misma canción, y debo hoy no sólo renunciar a la estrechada de manos, debo renunciar a verle las caras de satisfacción, de felicidad por el logro alcanzado. La canción del compositor Manuel Alejandro continúa, me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. A mí me gusta, me encanta la gente de Icesi, y siento en esta 73ª ceremonia de grado de la universidad de Icesi, muchas emociones encontradas. Por una parte, vivimos esta pandemia que causa dolor en miles de familias y afecta económicamente a otras miles, que nos mantiene alejados, llenos de incertidumbre. Pero por otra, celebramos hoy la culminación de estudios de 497 nuevos profesionales en 23 programas diferentes. 43 de esos jóvenes reciben dos títulos simultáneamente. Vamos a otorgar 76 grados con honores, 23 magna cum laude y 53 cum laude. El 26% de estos graduandos estuvo durante sus estudios en una experiencia internacional apoyada por la universidad. Hoy otorgamos también 239 títulos en 20 programas de maestría y 29 títulos de especializaciones médico-quirúrgicas. De estos graduandos de por grados, el 33% de una experiencia internacional también apoyada por la universidad durante el transcurso de sus programas. No podemos en esta ocasión entregar personalmente los diplomas, pero esperamos que todos hayan recibido por ser bien entrega los paquetes que con mucho esmero y cariño preparó la Secretaría General para tratar de compensar de alguna manera este distanciamiento forzado. En total, vamos a proclamar 808 grados en 55 programas diferentes, entre ellos, por primera vez, en cuatro programas de pregrado, Ingeniería Bioquímica y Licenciaturas en Educación Básica Primaria en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y en Ciencias Naturales, y en uno de posgrado, Maestría en Ciencia de Datos. Celebramos la graduación de 20 beneficiarios del Programa de Formación de Alto Nivel del Departamento del Valle del Cauca, 19 de la Maestría en Educación y uno de Maestría en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera. Felicitaciones para todos nuestros graduandos. Lamentablemente, y ya dije que el día de hoy es un día de emociones encontradas, vamos a otorgar tres grados póstumos por primera vez en una misma ceremonia. Y nos llena de tristeza. A las familias de las jóvenes Daniela Rojas y Jamie Vanessa Montero y a la del doctor José Fernando Potosí les hacemos llegar los más estrechos abrazos de solidaridad. En estas ceremonias, acostumbro referirme a algunos logros recientes de la universidad. Hoy quiero, antes que nada, celebrar una vez más los excelentes resultados de nuestros estudiantes próximos a grado en las pruebas Saber Pro, los resultados de las presentadas en noviembre de 2019 se conocieron en abril, cuando ya estábamos confinados. Una vez más, los estudiantes de ICESI obtuvieron el segundo mejor resultado promedio en competencias genéricas entre los de todas las 66 universidades del país que cumplen una mínima condición de diversidad de campos de conocimiento. Entre ellas están las más reconocidas. El año anterior habíamos obtenido el mismo resultado. Prácticamente todos nuestros graduandos de hoy presentaron sus pruebas exitosamente en estos dos últimos años. En esta ocasión de 2019 se presentaron en 16 núcleos básicos de conocimiento, la nueva forma de agrupación de programas que emplea el ICFES para racionalizar la diversidad de títulos que otorgamos las universidades. Y en los 16 nos fue muy bien. Para hablar sólo de los programas que gradúan profesionales hoy por primera vez, señalo que en unos rankings publicados por la revista Dinero que combinan competencias genéricas y específicas del respectivo núcleo, nuestros licenciados en educación fueron los mejores del país. Y en el ranking de competencias genéricas, el único en que era posible compararlos, nuestros ingenieros bioquímicos fueron terceros, escasamente superados por estudiantes de las universidades de los Andes y Nacional. Deseo también compartir aquí que por primera vez la Universidad ICFES apareció entre las primeras universidades del país y en muy buenas posiciones a nivel latinoamericano en dos rankings internacionales de mucha circulación, Coacuarelli-Simons-QS y Times Higher Education, T-H-E. Siempre he tenido prevención con esos rankings porque basan una buena parte de su medida global de una universidad no en indicadores objetivos, sino en los resultados de unas encuestas con respuestas naturalmente subjetivas y de muy poco valor estadístico. Esas encuestas tienden a castigar instituciones jóvenes como la nuestra que hace escasos 16 años tomó la decisión de convertirse en universidad en el más completo sentido de la palabra y hace solo 10 años empezó a figurar en los índices de publicaciones internacionales de resultados de investigación factor clave en estos rankings. Pero su visibilidad los hace importantes particularmente para los egresados cuando quieren ejercer sus profesiones fuera de Cali y de Colombia. Ahora quiero referirme a las dos coyunturas que estamos viviendo por estos días y que afectan a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a la universidad, al país y al mundo entero, la coyuntura sanitaria y la coyuntura económica. La emergencia sanitaria que generó el COVID-19 no tiene antecedentes en más de un siglo. En Colombia ha obligado a los gobiernos nacionales, regionales y locales a tomar medidas drásticas para proteger vidas y para preparar el sistema de salud para momentos críticos. Todos nos hemos visto afectados por el temor al virus y por las consecuencias del confinamiento. Muchos han sufrido por la enfermedad y en mucho menor proporción, al menos en nuestra comunidad universitaria, por el fallecimiento de seres queridos. Han sido cinco meses muy duros. La universidad y la vida universitaria también han sido gravemente afectadas. En marzo debimos irnos de urgencia a educación remota, medida por TIC. Así terminamos el semestre. Entre junio y julio logramos recuperar parcialmente experiencias de laboratorios, talleres, etc., que consideramos clave en los procesos de formación. Esperábamos empezar este nuevo semestre con un modelo mixto, pero la extensión del confinamiento y el crecimiento de la ola infecciosa de las últimas semanas han impedido ese regreso parcial. Aún con los más estrictos protocolos de bioseguridad que hemos desarrollado, estamos otra vez con clases totalmente remotas. Confiamos en que en la segunda mitad del semestre, si la pandemia amaina como se predice, podamos empezar ese modelo mixto planeado. Todos echamos de menos nuestro hermoso campus y nos duele mucho que el estudiantado no pueda gozar de todas sus ventajas. Quiero aquí hacer un reconocimiento público a toda la comunidad ycesista, profesores, estudiantes y empleados por la muy buena voluntad y la resiliencia demostradas al enfrentar la nueva situación. En una semana, todos tuvimos que irnos a teletrabajar, teleenseñar y teleaprender. Todos tuvimos que confinarnos y a pesar de las limitaciones y de algunas fallas inevitables, el balance es muy satisfactorio. Para los procesos de enseñanza-aprendizaje, los que con más esmero teníamos que proteger, aprovechamos algunas fortalezas en esa transición. La primera, nuestro proyecto educativo institucional. Este considera como capacidad central a desarrollar en los estudiantes la autonomía y como estrategia docente el aprendizaje activo. Esas dos características se potencian y se adaptan fácilmente al trabajo remoto de profesores y estudiantes. La segunda fortaleza aprovechada fue la experiencia institucional acumulada en educación virtual y en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en la educación. Icesi virtual, la maestría virtual en educación mediada por TIC, la experiencia de muchos profesores y de muchos años en el uso de MUDU, los esfuerzos de los profesores y directivos de CREA, de la Escuela de Educación y del Centro de Uteca, y la orientación desde la dirección académica. Hicieron posible que en una semana casi todos los cursos que estaba ofreciendo la universidad continuaran funcionando satisfactoriamente. Durante los meses siguientes se siguieron ofreciendo apoyos tecnológicos y pedagógicos. Al final, tuvimos unos resultados que, dadas las circunstancias, consideramos muy buenos. En la evaluación de cursos que hacen los estudiantes tradicionalmente al final de cada semestre, en esta ocasión se introdujo un módulo adicional de preguntas para evaluar el trabajo de aprendizaje en modo remoto asistido por las TIC, y con contadas e inocultables excepciones, esa evaluación arrojó resultados muy satisfactorios. En estas semanas más recientes parece que estamos viviendo en Colombia y particularmente en Cali lo que los epidemiólogos llaman el pico de la pandemia. Y es de esperar que los indicadores muy negativos de nuevos casos de contagio y de fallecimientos empiecen a reducirse. Además, todos tenemos confianza en los avances en el desarrollo de vacunas y tratamientos para el manejo de COVID-19. Esperamos que la combinación de cierta inmunidad de rebaño, nuevos tratamientos, vacunas y sobre todo un responsable comportamiento de la ciudadanía, la vida y en particular la vida universitaria vaya regresando a la normalidad. La otra coyuntura, la económica, es la de crisis profunda generada por la cuarentena y el confinamiento general. Tampoco tiene antecedentes en Colombia en casi un siglo. Ha ocasionado cierres temporales o definitivos de muchísimas empresas, grandes y pequeñas, y ha afectado a millones de personas, entre ellas a muchas de nuestra comunidad universitaria. También afectó a la universidad. Desde el primer momento a finales de marzo, por los mismos motivos, tuvimos que cancelar o aplazar programas de educación continua y de consultoría que son importantes generadores de recursos financieros. Y se generó luego, entre abril y mayo, un clima de pánico sobre lo que podría venir para el segundo semestre con anuncios de supuestos niveles de deserción que oscilaban entre 20 y 50% de las poblaciones estudiantiles. La situación financiera y con ella la sostenibilidad de la Universidad y CESI podría verse gravemente afectada. Nuestra reacción fue la de explicar con transparencia a la comunidad universitaria cuál era la situación financiera de la institución y hasta dónde podríamos llegar. Con el apoyo y el compromiso de la Junta Directiva y del Consejo Superior, presentamos un plan de ayudas con descuentos y créditos subsidiados dirigidos a estudiantes cuyas familias se hubieran visto afectadas económicamente por la pandemia. E hicimos una excepción reglamentaria facilitando la matrícula de pocos créditos para estudiantes con muchas dificultades que no quisieran desvincularse o atrasarse. Al final, el resultado de la matrícula ha sido muy satisfactorio. Aunque financieramente el resultado se verá afectado por los mayores descuentos y becas, la deserción fue muy bajita y la matrícula de estudiantes nuevos, aunque no llegó a las cifras del presupuesto, estuvo por encima de la del año pasado. Queremos expresar un profundo agradecimiento a nuestros estudiantes y a sus familias por la confianza que han depositado una vez más en su universidad y asegurarles que seguiremos dando lo mejor de nosotros para cumplir ese compromiso que sellamos desde el primer día de su vinculación en la institución. Y quiero expresar públicamente un reconocimiento especial a muchos empleados y profesores que, ante las dificultades financieras que enfrentamos, resolvieron donar días de vacaciones o dinero para becas a través de la fundación de profesores de la universidad. Muchas gracias a ellos. Ahora bien, no sabemos cuándo empezará a despejarse la incertidumbre existente sobre la marcha de la economía del país y nos preocupa mucho la situación que enfrentan muchos de ustedes, queridos graduandos, cuando salen al mercado laboral en su peor momento en décadas. Para la universidad Isesi siempre ha sido claro que los resultados de una buena formación universitaria solo se aprecian cuando se reflejan en una vida profesional valiosa y por eso desde sus primeros años ha ofrecido el tipo de apoyo enriquecido que hoy ejecuta el Centro de Desarrollo Profesional CEDEP. Nos preciamos de ofrecer la que consideramos mejor plataforma entre las universidades del país para el paso de la vida universitaria a la vida del trabajo y el Observatorio Laboral de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional ahora incomprensiblemente inactivo demostró por años cómo les va de bien a los egresados de Isesi cuando se comparan con los de otras instituciones. Ese es el resultado de profesionales capaces y motivados con una buena formación y el proceso de acompañamiento del CEDEP. Quiero darles hoy dos noticias sobre cómo queremos redoblar esfuerzos para mejorar sus perspectivas laborales en estos tiempos tan difíciles. El CEDEP tiene desde hace muchos años el programa Talentos a Uno que acompaña y apoya a los recién egresados en la búsqueda de su primer empleo hasta por un año después del grado. La universidad mide cada semestre cuál es la situación de ocupación de los egresados un año después de su grado. Y el nivel de desempleo ha estado históricamente entre 5 y 7%, que es muy bajo comparado con la estadística nacional para jóvenes profesionales. Pues, ante la situación que estamos viviendo vamos, por una parte, a ajustar Talentos a Uno aumentando por ahora para los graduados en 2020 a dos años el apoyo y el acompañamiento. Por otra parte, para esos participantes de Talentos a Uno se ha diseñado una estrategia adicional. Se trata de un programa llamado Conexión Futuros que dura tres meses y se ofrecerá tres veces por año. El programa incluye sesiones sincrónicas, semanales, acompañamiento de coaches y desarrollo de algunas habilidades como networking estratégico para fortalecer competencias para la ubicación laboral. Hay mucha especulación sobre cómo va a cambiar el mundo una vez pase la pandemia. Con seguridad va a haber muchos cambios. En la universidad nos estamos preparando para esa nueva realidad y estamos seguros de que ustedes, queridos graduandos, van a estar equipados como los mejores para navegar en ese mundo pospandemia. Mantengan su optimismo en alto, confíen en sus capacidades y lleven con orgullo su diploma de la Universidad de ICESI. Nosotros estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias.